Yo me puse el traje asesino, sí. Ah, me faltan las botas, verdad. Hay que... Ah, ¿vamos a hacer la misión, Bob? Ah, son las dos, pues ya no llegamos. Uy, está re lejos. No sé hasta qué hora era, a ver. Yo me acuerdo que teníamos tiempo límite para empezar esa vez. O si no, looteamos esto. Es como una minivase militar. Uy, mira. Estamos puro guayando. Si tengo el carro de golf, ¿verdad que el otro día lo hice? Yo lo creí ya. ¿Ya lo tengo? Sí se puede, sí se puede, apúrate. Ah, estoy re lejos. Ah... Llega yo, ¿no? ¿Hasta qué hora? No tengo idea, pero me dice... Los siguientes miembros del partido están fuera del alcance y fallarán si tú estilos. Cancelar. Espera, voy a todo ritmo, weón. Dale, 57, 58. Inicia. Bro. Lo rompí, weón. Decía, solo se puede comenzar esta misión entre la 22 y la 1. Una guatona. Oh, son salvajes. Uno solo se abre ahí. Ay, se la agarra conmigo. Qué bonita. Es cuánta lana pegar a los otros. Saquemos benzina y probemos el auto. A ver. Si es que podríamos hacer antes de eso, vamos a revisar la BC militar. Ay, no. Ah, un perro. Oh, me quince la pata. Ay, qué falso. No puedo correr, Rossi. Eh, podéis correr, pero se te va a mantener los 10 minutos o 8 que te dieron. Oh, me ayudáis. Ayuda. Ve, 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 ve. Uh, ¿qué hiciste? Cierra la puerta. Ah, pasó. Se lo matamos. ¿Qué abriste? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué hagamos? Podemos salir. Podemos salir de acá. Uy, ¿este? Oh, ¿no tenía un poquitín? Eh, ah, que me está pegando. Por acá, por acá, por acá, por acá. Súbete a la bici. Apúrate. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Pesca la bici. No, morí. Corre, corre. Se la agarra conmigo. Por la bici. Arranca. Oh, qué buen compañero. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Oh, ya. No pasó nada. Compañero, tío. Pedalea, pedalea. Corre, chato. Oh, tú sacaste la chucha. Ya, no pasó nada. Hola, guachito. Ya, vamos, vamos, vamos. El compañero, ¿dónde está? Me la voy a matar. Voy, 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 voy. Ah, tú no golpe. Uf. Uy, la, la. Pum. Ya, así viene, así viene, así viene. Sí, disparándolo. Vieron los rastanos, hay dos. Toma. Venga, déjalo. Mi mitad de base militar salieron, chucha, mi pata. Salieron un montón de buenas con hojas amarillos. Y yo los vi, dije, ay, son giles. No hacen nada. Sí, rompieron la valla en un par de segundos. Y si te volvieron los de hojas amarillos y ya los matamos a todos. Mira, acá había una mina. Uy, mi bici, ¿eh? Uy, tu bici, güey. A ver, ¿qué puntos tengo? Uy, ¿qué pasó acá? Tengo cuatro puntos. ¿Uy? Muestro, ¿qué pasó? ¿Qué explotó acá? No tengo idea. ¡Corre! Sí, puro amarillo. ¡Ay! Cerra la puerta, muévete. ¡Ay! Ya. Pesca tu bici. ¿Te dolias? ¿Te dolias? No, me muero, bueno, bueno, mami, me morí. Ya te están comiendo. No, puse a aparecer en mi cama, güey. Oye, son muchos, ¿eh? Son demasiados. Exagerados, ¿eh? Uy, de acá no me ven, ¿eh? Me están devolviendo. ¿Ya es el carrito de golfo? Lo tengo en mi cuerpo. Guayala, encima sí puede devolverme en el carrito de golfo. ¿Ya vais para la casa? ¿No vamos en el carrito de golfo? Venimos acá. ¿Tenís tú el carrito de golfo? Sí. Me dijiste que lo tenías, ¿no? Pero... Está diciendo que lo tengo en la mochila. Ah, pero tengo golf cart. Sí lo tengo. Lo tengo yo, ¿y? ¿Por qué lo tengo yo? ¿Estáis seguro? Igual ten. Sí, yo igual tengo uno. What the fuck. Entonces, ven, pues. Ven para acá, se van para allá. Vente para acá, chalo. Ya que está. Se va para allá. No sé en qué momento tengo un carrito de golfo. No me acuerdo. Carrito de golfo. Ya, tiene buen almacenamiento. ¡Oh, le planteé ya! No quiero más almacenar. Bueno, ¿me puedo subir? ¿En serio? ¿Debloquearlo? Está bloqueado. En serio. ¿Debloquear? A ver, ahora sí. ¿Ves? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está ahí? ¡Oh! ¡Oh, mi mano! ¡Otro brazo! ¡Oh, está ahí encima mío! ¡Oh, qué hueá más rara! A ver, súbete. ¡Oh! ¡Qué hueá! ¡Mira mi mano! ¡Oh, qué hueá! ¡Oh, malo! ¡Ah, se le sube con la rueda ratón! ¡Sí lo veo! ¡Oh! ¡Pero what the fuck! ¿Qué pasó acá? Al menos pasamos pelas por si alguien nos ve. Cualquier huevo y solo. ¡Oh! ¡Pero what! ¿Me mataste? ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy bugueado. ¡Mira este huevo! ¡What! Está ahí abajo el carro huevo. Pero. Oye, pero. ¿Y mi carro? Estoy seguro que era este. No sé en qué momento. ¿Este es mi carro entonces? No sé en qué momento. ¿Por eso te decía? No sé en qué momento que está en mi inventario. ¿Cómo llego a tu inventario huevo? No tengo ni idea. ¿Y por qué tiene dos asientos y vos te has sentado arriba mío? Tengo. Siguiente, disparamos y nos metemos en la torre. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Esto, mira. Esto, mira. ¿Ven aquí? ¿Te subí acá? Salta de acá. ¿Aca? ¿Y hará? ¿Ven? Uh, acá hay equilibrio. ¿Cómo subiste, weón? Solamente salte nomás. Me puse ahí en la orilla y empecé a saltar, no más. Mientras me pinchaba. Ya. No granadeo. Ven, salta, ven. Salta acá. Uy, esa weá me salta encima. ¡Ah! Me morí. 5, 4, 3, 2, 1. ¿En serio, weón? Sí, el año nuevo. Mira dónde estoy yo. No tengo miedo. ¿Qué? Pero estáis corriendo. Oh, corre, 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 corre. El marciano, ¿no? Déjame pasar. Salta. Oh. Salta. Ah. Volvamos, ¿dónde estamos? Subete, súbete. Uh, ¿dónde, dónde? ¿Qué? Oye, ojalá me encuentre una bazooka. Hay unos pocos acá. Hasta que se muere. Ya. A lo tirado. Se muere en todo. Debe quedar algunos. Unos por ahí. Oye, creo que quedan zombies. Sí. Parece que sí. Ya, mira, la voy a abrir. Así que vente. La abro y dejadla acá, ¿ven? Ya lo abrí. Acá. Uff. Me gusta los zombies. Yo creo que están acá, ¿no? ¡Uh! ¡Sube! Me van agarrando las patas. Sale de ahí. ¡No! ¡Cierra! ¡Arrancale, arrancale, 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 Juan! ¡Se copiao! ¡Se copiao! ¡Se copiao! ¡Es una araña ese! Los rotos ahí están rompiendo la puerta. ¡Uh! Un Naka. ¿Tenís fuego o algo para tirarle a estos simios de acá? Tengo 10 molotov. ¿Esto cuánto llevan? ¡Uh! Mira, si se vende acá. ¡Dirito aprovechemos! Se puede romper. ¿Cuánto? Ah, son mil. ¡Corte, corte, corte, corte! Me infierno. ¡Mueran, sí! ¡Arden en el infierno, pasuras! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡Cómo salvado! No sé qué active, pero habría algo. ¿Eh? ¡Lootea! ¡Uh! ¡Mira! ¡Oye, suelda! ¡SOLA 7! ¿Qué momento? Ah, bueno. Estamos acá, eh. Tengo la misión todavía activada, así que... Andamos cerca. El problema es que me estoy quedando sin espacio. ¡Uh! ¡Ya escupé todo! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¿Tiene turbo la hueá? Sí. Mira, me sacó el turbo ahora. ¡Uy! ¡Pero va muy rápido! Me deja tocarme la rodilla, eh. Me siento incómodo. Igual tengo como las manos, así. Te estoy agarrando la rodilla. Está ahí todo guiado, güey. Mira, tení el brazo. Tení el codo para afuera, güey. Se te soñó que está ahí dislocado, güey. ¡Uh! 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 ¡Oh! Ya, mejor dicho. ¡Juego muerto! ¡Uy! Tú también tienes un naka, ¿no? No, yo tengo una... ¿Con la de tubería todavía? Sí. ¡Ah, ya! Un carrito de golfing. Ya, vamos. ¿Me dejó? ¿Cómo me bajó? Con la E. Con la E. ¡Uh! 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 ¡Ayúdame! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mi auto! ¡Pero qué pasó! ¡No te lo puedo creer! ¡Ve! ¿Cómo me va? Con la E. Oh! 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 Ayuda, dame! Oh! 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 Ay wey! Que paso! No! Mi auto! Pero que paso! No se lo puedo creer! Que hiciste wey? Como que quisiste? He tenido la ventura abajo Uy No se lo puedo creer Puta y la felicidad Lo voy a ecliviar Pero que paso Que paso Que paso sobrino Sobrino que paso Oye Pero porque Mira esto te comparto la pantalla Para que vea mi perspectiva De ahí me voy Esto tiene que estar En el video Ya vas muy rápido Antes de que se arraba una Me iba a dejar en el auto Oh que buena Oh es malo que nos costumiste Para que entramos en 70 ¿Qué paso? Ya llegué Llegué, llegué, llegué Apúrate Me estoy caminando Apúrate Apúrate Y ahí te comparto Y ahí te comparto después Sí, claro Te salí Yo me voy Hoy porque el cielo está rojo El cielo está rojo Está ahí volado Señó rojo acá Mira, salió rojo Ese mano me dio la misión Weón Te demoraste mucho Me ha enojado weón Vengan pa' acá Son bisculio Ese carrito va a estar en Lo recuerdo Ay, qué buena Oh, pero la weá Cómo volaste Hoy estás ahí bien De hecho ¿Qué se llama? Es que Lo vi todo en tercera persona O algo así Hoy rompamos la caja ¿No? Come carne Come, come carne Es del carrito Que es pa' descanse Era el charrito móvil Pero ya sabes Qué palabra Es que tiene autos propios Tú te reís Pero Yo vi como mi auto Volaba Lo peor es que me frotó En la calle Tu volabas con él Me explotó Me explotó Tu volabas Si me explotó Y me explotó Toda la cara Gaste cualquier Plata en benzina Yo he hecho El loximo Me dolió Fui en el Gaste la benzina Fui en el Reembolso Oye Oh, weón Lo voy a meter Próximo auto Le meto un seguro Seguro de garantía Acá la pregunta ¿Quieres apretar El aire más rápido? Piénsalo bien Piénsalo bien Yo perdí mi auto Pero tú Yo no Me hacía bastante En mi inventario Así que es mío No Vení un auto El aire real No me voy a subir No Vos lo explotás Excelente Oh What Oh Son Son salvajes Ayuda Ayúdame Me morí Vas a durar Cuando te acuerdes Puta Oh ¿De dónde salieron? Toperchi Creo que perdí la misión Creo Muy probablemente Sí Sí Misión fallida Puta Qué triste Me estoy de dejar solo No